Sindicatos y patronal no alcanzaron un acuerdo en vigo sobre el convenio del metal, por lo que la huelga, que empieza mañana y afectará también a los días 20 y 22 de este mes de junio, no se ha desconvocado. La parte empresarial respeta la huelga, pero lo ve un claro error sindical. Por su parte, Comisiones Obreras señaló que la patronal se levantó de la mesa después de tres horas sin avances y entienden que quieren que esta huelga se lleve a cabo. El martes por la noche se activaron las alarmas en el puerto de Vigo, en la zona del Náutico, al desplegarse un amplio dispositivo de búsqueda y rescate. Los buzos que participaron en el operativo encontraron el cuerpo sin vida de un varón joven que se precipitó al mar. El puerto de Vigo tendrá que indemnizar con 24.000 euros a soluciones escénicas por daños y perjuicios por el accidente ocurrido por la caída de una plataforma durante el Festival O Marisquiño en 2018. Así, según el fallo del tribunal, considera que la empresa se vio perjudicada al verse privada durante una semana de usar el material de luz y sonido que instaló para el concierto durante el cual colapsó el paseo y casi 400 personas resultaron heridas. La concejala electa por Vigo, Irene Garrido, será la número 2 al Congreso en la lista del PP por la provincia de Pontevedra, la cual encabeza Ana Pastor. El escaño es compatible con su puesto en el Consello, donde todavía no ha tomado posesión. Por otro lado, Nidia Arevalo, que acaba de revalidar su mayoría absoluta en Moos, será la número 2 en el Senado. La representación viguesa será mínima en esta ocasión. El exceso de velocidad sigue siendo el principal motivo de multa a conductores de Vigo y provincia, con una diferencia abismal respecto al resto de infracciones de tráfico. Esta diferencia la marcan los radares móviles, pues estos dispositivos cazan a más conductores en Vigo que, por ejemplo, en Madrid, con 149 multas diarias durante el año pasado. Otra despedida en el Celta, en esta ocasión la de Carlos Hugo García Bayón, responsable de la cantera celeste desde 2015. Asegura que se trata de una decisión meditada y que ahora quiere dedicar el tiempo a su familia. En lo profesional indica que ya ha cerrado las metas que su equipo y él se habían marcado. Bueno, no es algo repentino, sino que es una decisión pensada, meditada y transmitida hace tiempo. Y básicamente tiene dos aspectos, el personal y el profesional. El personal, porque me he vaciado, lo he dado todo. Y bueno, también siento que le he quitado cosas a mi familia.